Agricultura en armonía con el ambiente es importante. Porque le provee a los estudiantes unas destrezas que vamos a ver de vida. Porque estamos hablando de las destrezas de producir alimentos sanos. Mi papá fue agricultor toda la vida. Y yo nunca había cogido un instrumento de trabajo hasta que entré a este grupo. Me encanta ver a estos niños ahora, que le tengan ese amor a la tierra, que puedan aprender lo que yo aprendí tarde. A mi mamá le gusta que compre porque tenemos que tener mucha comida. Y papi me hizo un rebeto para poner las plantas. Cuando sea grande, que no sea de cultura. Este proyecto yo lo puedo describir como algo, yo diría esencial. Porque dar mano tan solo le está enseñando al estudiante que es la agricultura. Está enseñando eso de una forma autosustentable. Ella quiere que todo se complemente. Estamos intercalando los cultivos con plantas beneficiosas para los cultivos, también para nosotros. Y también es algo bien importante para la comunidad porque tenemos la participación de los padres. Y de la gente que ve el programa y ve el progreso que se ha hecho aquí. Y quieren apoyarlo en cualquier forma que ellos quieran. Pero en verdad es algo esencial y yo diría mágico de una forma. Después que entré a este proyecto, me di cuenta de la necesidad que uno tiene de cosechar nuestro propio alimento. Es importante porque les enseña de dónde proviene el alimento. Y les enseña que el trabajo es siempre una buena dirección. Para mí es una experiencia bonita. Y es parte de las cosas que tendremos que hacer en un futuro para poder sobrevivir y todas esas cosas. Es un privilegio sumamente grande porque en estos momentos otras escuelas decidían tener este proyecto y no lo pueden tener. Y pues nosotros como estudiantes deberíamos tener ese agradecimiento por tener este proyecto y aprender sobre la tierra. Porque como dice ella, en un futuro uno nunca sabe qué va a pasar. Y si llega a pasar una situación en que nos quedamos sin alimento, no nos queda otra opción que cultivar y hacer huertos. Y pues nos ayuda mucho en nuestro futuro y eso. Dentro del programa de educación agrícola, tú puedes integrar todas las otras materias. Puedes integrar la redacción, puedes integrar las artes, puedes integrar las matemáticas. Es una clase medular. Es un programa medular que debería de ser un programa medular en cada una y cada cual de todas las escuelas de todo Puerto Rico. Nuestro trabajo en la escuela valió la pena porque llegamos a ser entrevistados y grabados. Y nuestro trabajo y esfuerzo puede ser visto por muchas personas. Es emocionante pasar por este servicio. Podemos ser líderes de lo que hoy llamamos la naturaleza. Y podemos ser un gran ejemplo para que otras personas se denllevan por nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!